Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes? Tu canal de ciclismo en el 2021. Aquí estamos de nuevo reunido con ustedes. Vamos a entregarles hoy la información de Egan Bernal en esta etapa número 18 del Giro de Italia. Estamos observando a Mateo Tosato, que es el director deportivo de Linios en la Corsa Rosa, quien va a hablar cómo está Egan, cómo amaneció el colombiano y cómo pinta para las jornadas de montaña. Tendremos también la entrevista a Egan Bernal antes de la partida de la etapa. Las declaraciones humildes del ciclista colombiano. No se la vayan a perder, escúchenla. Señoras y señores, en este informativo digital de Costa Deportes, hablaremos también un poco de lo que está sucediendo en la jornada número 18 del Giro de Italia, hoy con la lucha por la maglia ciclamino de Peter Sagan y Fernando Gaviria y también los velocistas que quieren afrontar ese mayor ciclamino. Y hablaremos de los abandonos, porque hoy se presentaron abandonos importantes en la etapa. Comenzamos, mis amigos de Costa Deportes, tu canal. No sé, antes agradecerles la sintonía con la reacción de Egan Bernal, humilde, como siempre, el ciclista de Zipaquirá. Habló antes de la partida de la etapa de hoy en el Giro de Italia y conversó sobre lo que le pasó ayer ante Simon Yates. Aquí están las imágenes de la prensa entrevistando a Egan Bernal y estas fueron las declaraciones humildes del ciclista colombiano. Así que, nada, chapó hacia Yates y nada, agachar las cabezas, seguir haciendo las cosas bien y tratar de mantener esa camiseta. Ahí lo tenemos, agachar la cabeza, seguir haciendo las cosas bien, chapó a Simon Yates. Bueno, reconocimiento de Egan a la labor del británico del equipo El Bayer Shein. Mateo Tosato, el jefe de líneos de Egan en el Giro, también comentó lo siguiente. Un nuevo día, un nuevo reto. Egan está bien y está preparado para hoy en esta etapa larga del Giro y está preparado para lo que va a ser el día viernes y sábado. Listo, está ready Egan Bernal. Así lo confesó Mateo Tosato. También le preguntaron de esta etapa de hoy, la más larga del Giro y esto comentó. Sí, para el Giro es difícil, la fase número 18, la más larga, totalmente flat. Pero en el final, los últimos 35 kilómetros, más arriba y abajo, difícil, larga. Sí, es importante mantenerse enfocados en el comienzo, pero al mismo tiempo, estar feliz en la ruta. Y aquí tenemos mis amigos de Costa Deportes, tu canal, el perfil de la jornada número 18 del Giro de Italia. Con esas cotas difíciles, son cuatro consecutivas, entre ellas un puerto de cuarta categoría. Sobre el final de la jornada, evidentemente que va a afectar muchísimo el rendimiento de la etapa. Este es el lugar donde estamos, la zona rica de Italia, Lombardía. El norte de Italia, estamos repasando hoy en la etapa número 18, muy famosa por su Giro de Lombardía, por Milano. Y atención, retiros de hoy. Atención, Julio Sicone, el hombre del track de Secafredo, no pudo continuar en la etapa. Aquí tenemos la lista de los que se han retirado una cantidad de corredores. Y Julio Sicone hoy manifestaron de que no pudo, tuvo fiebre anoche. Y a pesar de que no tiene fractura, el agente del track prefirió resguardar su salud y no dejarlo partir en el día de hoy. El Androni, Gio Cattoli, es uno de los equipos, el único creo que está definitivamente entero en el Giro. Los demás han sufrido bajas, incluso el Tignini, ¿no? Así que Egan Bernal preparando aquí la etapa de hoy con Peter Sagan en la partida. Aquí están las diferentes maillosas, que es Maglias de hoy del Giro de Italia. Peter Sagan con la ciclamino, está Egan Bernal con la rosa. Jeffrey Bouchard con el mayor de campeón o de líder de la montaña. Y Alexander Brasov con el mayor de los jóvenes. Se dio la partida en la jornada colocando, por supuesto, a los líderes de las clasificaciones al frente. Y empezó el movimiento, señoras y señores, de esta etapa que tiene a Marcy Riqueze como uno de los hombres importantes. Aquí lo intentó inicialmente con dos corredores más y luego se inmiscuyó en una fuga numerosa. Marcy Riqueze, el argentino del UAS, Tignemires, de 23 corredores. Esta es la lista de las fugados, entre ellos Tres de Landroni, Peyopo, Nomar y Tesfación. También están Batistela, Izaguirre de la Astana, Filippo Zana. Está Simónico Zoni del Cofidis, Remy Cabaña del Duquenia, Alberto Betiol del Education, Gavasi y Rive del Eolo. Está Patrick Bevin del Israel Star and Nation. Estefan Oldani, uno de los corredores que sobrevive del Loto. Solamente tiene dos, Darío Cataldo, Niklas Hart, Nikodes y Nikolas Roch por el equipo del DCN que intenta pues seguir buscando victorias de etapas. Esta es la fuga numerosísima que tiene corredores importantes. Aquí no, bueno, no habíamos nombrado a Diego Ulissi que también se metió allí en la fuga del UAS, Tignemires, que no tiene al colombiano Fernando Gaviria. Bueno, esta fuga numerosa ha tomado muchísimo tiempo y es muy seguro por la cantidad de corredores que hay de equipos que finalice la etapa. Así que Gaviria digamos que ya prácticamente le dijo adiós a la posibilidad de una victoria en el Giro de Italia teniendo en cuenta que lo que queda es montaña, montaña. El día viernes tendremos la llegada a Alpi de Mera y el día sábado también otra llegada en alto y el domingo para afrontar ya lo que va a ser la crono definitiva. La fuga numerosa que tiene corredores importantes, ojo con lo que puede hacer Diego Ulissi, es uno de los grandes candidatos, además se llevó allí a rueda a Massimilian Richese. El argentino que seguramente van a trabajar el UAS, Tignemires por otra victoria, ya ellos consiguieron un triunfo con Joe Dombrowski que al final fue, se retiró, el único hombre que se ha retirado del equipo. El Ineos arropando a Egan Bernay, lo vemos en una cuarta línea de carrera en el pelotón y el Israel que está buscando otra victoria, otra etapa con Patrick Bevin. Si llegan juntos es uno de los favoritos para imponerse al sprint, junto a Stefano Oldani, el hombre del loto que es otro corredor de los interesantes sprinter en el día de hoy. Vamos a ver si logran pasar las cotas porque esa es otra, estás ahí como sprinter favorito, pero las cotas que hay sobre el final, son muy difíciles, muy complicadas y vamos a ver qué pasa. Destacar también la presencia de Simón Peyó, el suizo colombiano que se metió en la fuga con tres corredores del Androni-Giocatoli y puede tener también una posibilidad el ciclista de Suiza. Remy Cabaña, el hombre del Duquén y también está allí en la fuga, lamentablemente no tenemos ningún colombiano entre los 23 fugados, pero está el latino Massimiliano Richese. Gracias por ver el video.